Conozca nuestra historia, Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas de México, es exposición documental que presenta el Archivo General de la Nación, donde usted podrá apreciar desde los códices indígenas del siglo XVI, el acta de abolición de esclavitud de Hidalgo, la supresión de castas de Morelos, correspondencia de Emiliano Zapata. Venga Alecumberri, un palacio lleno de historia.